¡Gracias! El baile no fue bastante Libioso porque sí me gustaste La música estaba muy fuerte, no pude escucharte Vámonos para afuera y quedarnos Hoy sí No nos conocemos, pero todos son muy importantes Donde vi de lejos no comparabas con las otras Hay que hacer recuerdos porque la vida es muy corta Bajo Dios ya nos manda Vamos a rompernos mejor las ganas Me encantaba estar ya y querías más Sacramos los dos y empecé a conectar Creo que también te anda gustando mi vida De las ganas no nos podemos aguantar Nos doy bosque para el asiento de atrás Si el pacho es moviendo y nadie maneja Pero por favor se nos daba ¡Gracias! 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 ¡Gracias!